Quiero ver tu gloria, derrama de tu gloria, bendíceme ahora Solo quiero ver tu gloria, derrama de tu gloria, bendíceme ahora Si eres fiel, confío en ti, tu promesa es llenarnos de poder, justificar que en ti hay paz Solo quiero ver tu gloria, derrama de tu gloria, bendíceme ahora Solo quiero ver tu gloria, derrama de tu gloria, bendíceme ahora Bendíceme ahora Solo quiero ver tu gloria, derrama de tu gloria, bendíceme ahora Solo quiero ver tu gloria, derrama de tu gloria, bendíceme ahora Solo quiero ver tu gloria, derrama de tu gloria, bendíceme ahora Solo quiero ver tu gloria, derrama de tu gloria, bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora Aleluya No me voy a dejar de ahí, me he panelizado de la minoría, me he quedado en vivo. No me voy a dejar de ahí, me he panelizado de la minoría, 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 me he panelizado de la minoría Vamos a cantar otro especial titulado Todo lo puedo en Cristo Amén Los hallamos con las palmas Como padres de cantar Me decía que mi mamá Cuando querías que yo Vamos a cantar otra vez Me brindaba el silencio Cuando no quería amar Ahora sé que eso nunca funcionó Gracias a ellos encontré la solución Cuando me siento sola Levanto a mi hijo Cuando no tengo fuerza Me mando al niño Cuando estoy enfermo Mi hijo preferido Cuando me deseo tiempo Todo lo puedo en Cristo Amén Me mando a mi hijo 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 Es hermosa solución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!